Señoras y saludos a todos, bienvenidos, bueno aquí darles la bienvenida a The Division, la beta abierta de Tom Clancy's The Division que comienza un día antes para Xbox One y dura hasta el 21 de febrero para PC y Playstation 4, creo que comienza mañana viernes, 19 de febrero pero bueno, The Division es The Division, la beta abierta de este juego, el cual no sé por qué siento que vendría siendo como que el próximo Destiny yo ya llevo esperando bastante tiempo este juego desde que se anunció, me pareció un concepto bastante bueno este juego RPG, mundo abierto, shooter es un shooter en tercera persona, por los que pues no están atentos de juegos como Tom Clancy's pues The Division va a ser más o menos como Destiny, va a ser como un juego abierto, o sea donde multijugador donde puedes estar con tus amigos y explorar y hacer quests y desbloquear cosas entonces ese concepto me gustó mucho de Destiny y es por eso que yo envicía bastante aparte que a mí me gustan bastante los juegos de este tipo, pero sin embargo la mayoría termina siendo como medievales o sea tienen Skyrim o Biblion, etcétera, y los juegos que son como este, pero que son multijugador mundo abierto o sea no como Mass Effect, o sea Mass Effect si me gusta, pero Mass Effect no es multijugador, este mundo abierto no como Destiny, no como The Division, así que después, así que sin tanta introducción vamos a comenzar quiero jugar un rato, o sea quería grabar como que mis primas reacciones, no he visto nada, no sé cómo se juega esta cosa déjenme ver si tengo el volumen correctamente para que no se doble el audio me gustaría saber a la gente que me sigue en este canal, qué opina, qué opina sobre este juego lo pueden jugar o lo pueden este, cómo se llama, lo pueden ver conmigo yo lo voy a estar jugando aquí un rato y si miran qué opinan, porque siento que no sé, no estoy seguro si sería como que el próximo Destiny vaya tanto para la comunidad como para mi canal, porque ya saben que yo subo pues guías y todas esas cosas y se ve que este juego va a tener, va a estar como que rico en ese tipo de cosas de contenido desbloqueable y esas cosas, pero bueno vamos a hacer ya basta de introducción y vamos a ir allá ahora sí, vamos a iniciar partida, iniciar partida, ok bueno, sí, obviamente no espero un contenido muy alto idioma de juego español para ustedes, idioma de diálogos, español también español, 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 no hay, de casualidad no tienes español latino bueno, lo pondría en inglés, pero por motivos de, no sé, lo voy a poner en español todo y ya está, a ver, aquí tenemos ajuste de brillo hasta que apenas se vea, yo creo que así está bien para que se pueda ver en la cámara excelente, así lo vamos a dejar voy a empezar a apagar el micrófono en tiempos porque no quiero que se esté doblando el audio si los diálogos, etcétera en caso de que encontramos cinemáticas hablando de un equipo de sección un equipo de sección y disfrutar de esta experiencia. Nuestro juego es un shooter de cover, lo que significa que eres un target fácil si estuvieras en el océano. Ahora voy a la cover, presionando A y protegiéndose durante el combate. En realidad prefiero darme cuenta de estas modalidades yo mismo. No me gustaba las introducciones, pero bueno. ¿Destiny? ¿Dónde? Ya, basta de comparaciones. Ok, sí. Ok, tienes como que un roll. Sí, no, o sea, sí, tienes como que un roll, exactamente. Interface es que el principio se ve confusa, pero luego ya es bastante fácil. Si quieres sorprender a tu enemigo de largo rango, usar las granadas es una gran idea. Puedes grabar una granada por tapar la izquierda en el D-pad. Y una vez que has establecido su trayectoria, presa el trigger derecho para lanzarla y espera por el blast. Creo que es muy alto mi tele, eh? En caso de que se escuche como que doble. Si estás corriendo bajo en la salud, puedes usar los kits de medkits para obtener un rápido boost antes de volver a la lucha. Para usar tu kit de medkits, presa la izquierda en el D-pad. No. La ISV un tanto extraña. Oh, el mapa me gusta. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Me pregunto que tan grande será el mapa. Me gustaría que sí está un poquito más hacia abajo. Sabemos que la base de las operaciones está bajo desecho de cualquier crímenes que han tomado a Madison. Ahora sabes que la base es para estar vivo. Pero recuerda, si quieres llegar con algunos de los mejores luchos en el juego, quieres ventura a la zona oscura. Hay gente ahí ahí, y buena suerte. Sí, o sea, tienes como que tu centro de operaciones donde es como que la zona social. Ah, mira, tiene... creador de personaje. Bueno, está bien para que tengas como que una originalidad y que todos los personajes no se vean... ¿Por qué se ve igual? Bueno, que no se vean iguales. Ok, al parecer, no puedes modificar tanto. Bueno, tiene... porque es la beta. Ya es todo, ¿no? Sí, ya es todo. Ok. Activar a la gente. Lo debió haber cambiado de inglés, ¿eh? ¡Aguanta! Lo debió haber cambiado de inglés, ¿eh? Sí. Ok, tenemos que en las cinemáticas aparece tu personaje personalizado, lo cual es bueno. Dinámico. mejor que yo. ¡Joder! La explosión se ha cargado al comandante. Tenemos trabajo. Es nuestro deber, pero... Aterrizaremos en un minuto. Si miráis a vuestra derecha, podréis verla. Me gusta... Tom Klein es The Division. Me gusta la nieve. Porque... Es uno de los... Amites que más me gustan. Eh... Así que... Sé que The Division tiene sistema de clima. Si día y noche... Bueno, voy a caer un momento. Sí. Llevo a dos agentes de The Division. La explosión fue su bienvenida. Recibido. Despejado. JTF-68. Normalmente hace falta un tiempo para confiar en alguien. Pero no lo tenemos. Confío en ti. No hay otra. Dios quiera que tenga razón. Ok, que puedo ser primera persona... Ah, no. Ok. Bienvenidos a Hudson Pierce. No sé qué pretendéis conseguir con esto. Todo lo que hay tras esa puerta es un campo de batalla. ¿Quién está al mando aquí? El Capitán Benítez ahora está evacuando Madison Square Garden, pero esta mañana perdimos el contacto con su escuadrón. Si mañana no hay respuesta nos pondremos en marcha. Nadie se va a rendir. Recuperaremos la ciudad. Coge lo que necesites. Ahora nos vemos. Mucha suerte. La vas a necesitar. Ok. El concepto de este juego es que hay una enfermedad, ¿no? Como que una epidemia. Ok, ya comenzamos aquí. Hay como que una epidemia. Entonces... Sí, ¿no? Por eso el mundo se fue como que a la mierda. Vamos a ir a ver al oficial. Lo verás en cuanto entres por la puerta. ¿Enviéis una camilla al final del muelle? Ok. Vamos a ver las cosas básicas. El mapa. Eh... Ok. Si el mapa es... Grande. ¿Es todo? ¿O hay más? Sí. Me imagino que hay zonas desbloqueables, ¿no? Je. Vaya... No. Lol. ¿Quién sabe? Ok. Escuché. No sé qué se decían de mí. Ok. Eh... Según era. Y para sacar el arma. Creo que todavía no podemos. Porque somos como que en zona segura. Vamos a llamarla. Eh... Bumpers. Ok. Esto sí. Es una interfaz básica. O sea, le das back. Y aquí tienes como que todas tus cosas. Eh... ¿Dónde está para ponerte... Tus habilidades? Mmm... Ah, aquí está. Eh... Ok. Tenemos el mapa. Gestión de grupo. Ok. Información. Progreso total. Lol. Son pocas misiones, creo. Pero me imagino que más se basa en secundarias. Habilidades. Tenemos aquí habilidades. Eh... ¿Qué parte de la habilidad? O sea, la habilidad. Con el revés. Para usar la habilidad. Con LV. No me acuerdo para qué era. Eh... Vamos a enfocarnos. Eh... Bueno, tenemos medicina. Eh... En todos los juegos, LEL. Tenemos un camión afuera. Ok. Al parecer tiene... Cada habilidad tiene como que unas modalidades. Vamos a ponernos esta, por ejemplo. Eh... ¿Qué es tu bomba? Ahí sí, va. Eh... Eh... Ok. Seguimos enfocarnos en tecnología por el momento. Ah, ok. Eh... Eh... Puedes tener dos habilidades a la vez. Entonces, cada habilidad tiene una modalidad. O sea, aquí puedes elegir la modalidad. Que... No sé cómo se desbloquea, pero la realidad. Entonces, eh... Esta habilidad es para la derecha. Y esto me supongo que sería para la izquierda. Eh... Tenemos un punto, ¿verdad? Aquí podemos tener otra. Ah... Este no sé para qué sea LEL. Talentos. No disponen en la beta. Ventajas no disponen en la beta. Está bien, está bien. Es una beta. Inventario. A ver, aquí tienes una gran variedad de armas. Bueno, para llevar. Mmm... No sé qué sea esto. Personaje. Bueno, entonces, estos atributos. Las bolsas. Eh... Ah, ok. Consumibles. Me gusta, me gusta esto. Así me está gustando que es como... No quiero comprar juegos Far Cry. Eh... Ok, ok. Apariencia. Ah, mira, te puedes cambiar la ropa y las cosas. Está bien. LEL. Ok, bueno. Vamos allá. Eh... ¿Qué tenemos? Esta vez se la vas a apreciar. Ah, ok. Entonces no has comenzado nada. Yo pensé que ya estaba como que listo. Tenemos unos buenos señores. Mmm... No puede saltar, ¿verdad? No, creo que no. Eh... No sé si activé los subtítulos. Déjame checo. No los encontré. No, este... Quería activar los subtítulos porque como tengo la tila baja. Entonces para que ustedes lo puedan escuchar y yo lo pueda ver. Ok. Vamos a ir como que directamente al grano. Típica base de operaciones acá. Enfermedades CDC. Me pregunto que... De que se basará la historia en sí. O sea, no creo que sea nada más. Oye, bienvenido. Estableza una base y... Mata a todos. Eh... O recupera la ciudad. Me supongo que tendría cierta historia. Pero... Siento que de Division lo que me gusta mucho es su jugabilidad. Bueno, para todo lo que he visto hasta ahora. Ok. Que al parecer estamos como que en la zona segura. Aquí hay un buen señor que... Que vende cosas. Mmm. Un sistema no está complicado. Bueno, podemos vender. Podemos comprar. Está bien. Me gusta que... Este... Es como... Como dije. El sistema ese de... De RPG. Pero multijugador. Espero que no sea estricto en su multijugador con... Con amigos. Eh... Ah, mira. Aquí hay jugadores. O sea, me refiero que... Assassin's Creed Unity tenía como que un... Un... Ah, eso es matchmaking. Presión libre. Bueno, Assassin's Creed Unity tenía como... Un... Un sistema, vaya. Que podías juntar amigos. Pero... Podían hacer ciertas misiones. Las cuales eran... Un tanto... Eh... Pocas. Y... Eso no gustaba mucho. Espero que Division no sea así. O sea, que puedas acceder con tus amigos a... Eh... Una gran variedad de zonas. Sin restricciones. Ok. Este señor nos dice... ¿Qué está pasando? Nos da como quest, ¿no? Sí, nos da quest. Ok. Esto es la lana. No la fibra sintética. A mí me han puesto con esto de la radio porque tengo ciática. Pero puedes contar conmigo cuando necesites información. Ok. Con este... Con esta tipa vemos la información. Hay mucho mercader, eh. Necesito explorarlo uno por uno. Ok. Pero si... Esta es como la torre de Destiny. Dije que iba a parar de estar haciendo comparaciones. Ok. Sí, creo que ya chequé todo en esta zona. Eh... Bueno, es que yo soy de los jugadores que checan absolutamente todo. Eh... Ok. Ok. Este es vendedor. Este vende armas. En sí. Este creo que vende equipo. Vendedor de... Sí, equipo. Exactamente. Eh... No sé si... Eh... Vamos a ver como que un vendedor como que... Eh... Por ejemplo, acabo de ver que... Eh... Te puedes... Eh... Eh... Y no sé si hay... Como que vendrán los que te cambien el atuendo. ¿Qué es esto? Mal hijo. Digo, está vacío. Me supongo que es como que sacado, ¿no? O sea, lo sacan. Ah. Ah, no. Ok. Esa es tu bóveda. Sí, ¿no? Sí, esa es como que tu bóveda. Ok, ok. Ya entiendo. ¿Qué es esto? Es un tanto confuso. Ok. Eh... Aparece esta cosa. Es como que... Donde te informan. Es como tu nivel, ¿no? O sea, donde no puedes acceder por nivel. Ok, vamos al objetivo principal. Tu sistema de guía. Ahí arribita. Nada por aquí. Objetos coleccionables. Ese tipo de cosas. No sé. Encuentras, no sé, un arma. Me gusta, me gusta mucho que esté el ambiente frío. Es algo que me gustaba de la película de... El Renacido. Bomba de Siva para apuntar. Ah, ok. Ya sacamos el arma. ¿Cómo quito? Ah, ok. Eh... Para equipar la pistola es así. Ok, tenemos dos armas. Dos armas y una pistola. Siento que me voy a entretener mucho jugando solitario. Este juego. Soy un jugador que así lo hace. Juega mucho solitario. Espero que no sea como... Eh, bueno. Vamos a que le doy otra vez el nombre Destiny. Eh... Que ocupabas... Gente. Ocupabas comunicación, amigos. Para hacer ciertas actividades. ¿Sabes? Espero que no sea así. No creo que vaya a tener muchos amigos que compren The Division. ¿Qué es esto? Ok, eso es para ponerte a cubierto. Es para... Ah, ok. ¿Son amigos o enemigos? Ah, amigos, ok. Ok, vemos que podemos subirnos a varios edificios. Civil en apuros. Dar un botiquín. Ah, mira que dinámico, Lel. ¡Eh! Es como Metal Slug. Ok, te tiran cosas. Ok. Eh... ¿Dónde está...? Ah, ok. Está por aquí. ¿Dónde he visto el atuendo? Ok, si vemos que... Eh... Con cada cosa que como que haces. Eh... Al parecer los civiles te pueden dar cosas. Sí, ok. Si los civiles te pueden dar cosas. ¿Puedes ayudar o algo así? Eh... Es como que... No sé. Minivento público. Disculpe si no estoy yendo como que mucho al grano. Eh... Estoy intentando... Eh... Eh... Lo más... Lo más que se pueda. Observar todo lo que se puede hacer. Porque como ya había dicho, este juego ya tiene bastante que lo anunciaron. Y yo lo había estado esperando. Tenemos objetos. De cómo atracar civiles. Este... Entonces... Este juego lo anunciaron hace ya unos años. Y es como que... Mmm... No se había detrasado. Pero... Pues nunca salía. Y era como que... El concepto se veía bastante bueno. Los gráficos sí se bajaron por lo que veo. Pero no tanto. Sigue manteniendo como que ese motor gráfico muy bueno. Ok. Podemos ir por varias zonas. Pero... Eh... Me quiero concentrar ahorita en ir al objetivo principal. Eh... Sería con lo que me encuentre luego luego. Son las cubiertas. Supongo que ves el mapa luego luego. Ok. Esto... Ok. No tengo a nadie para enviaros. Tenemos heridos. Y hay gente intentando saltar la verja. No va a ir nadie. Amigo, es... Oh, mira. Ok. Es uno de mi lista de amigos. Eh... Ok. Vi un botón ahí que decía que era... Esto, ¿no? Ok. Oh. Ok. Primero los enemigos encontrados. Explotaron de la nada. ¿Qué tenemos? Eh... Podemos examinar. Vamos a ver qué es examinar. Una mira. ¿Cómo te lo equipas? ¿Qué? El botín que encuentras en tu inventario. Pulsa... Para evitar equipar. Eh... Inventario aquí, ¿no? No. 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 Esto te lo equipas. Ok. Eh... Lo que encuentras... Te lo pones... Ah, ok. Ya, ya, ya. Ya entendí. Pero creo que no me lo puedo poner porque soy nivel bajo. O sí. No, creo que no me lo puedo poner. Así es. Eh... Entonces tú encuentras objetos y te los equipas en el arma. Mods se llaman. Creo que sirven tanto para armas como equipo en general. No hemos terminado aquí. No hemos terminado aquí. El sistema de disparo es un poco extraño. O sea, se siente muy simple. Lo... Pero no se siente tan... Irrealista. No sé cómo decirlo. Cambiar misión. Ok, al parecer me llevó una misión secundaria, pero yo quiero la principal. Estamos atacando desde la calle. Estamos atrapados. ¿Dónde están mis refuerzos? No tengo a nadie para enviaros. Tenemos heridos. Y hay gente... Sabemos que la base de operaciones está bajo asedio de los criminales que han tomado el Madison Square Garden. Nosotros no tenemos personal y ellos no parecen tener un líder. Pero la JTF no da más de sí. Su oficial al mando está atrapado en combate. Están enfermos, están heridos y nos llegan noticias de deserciones. Esta debe ser nuestra prioridad agente. Recupera nuestra base y a partir de ahí ya veremos. Se siente un poquito Gears of War. O sea, el sistema de rol. La cobertura. El hecho que tengas que usar para casi cualquier cosa. Armas ligeras. Nos tienen en el punto de... JTF. Responder. Rastreando señal. Análisis completo. Enviando coordenadas. No, no entiendo. Es que está pasando mucho al mismo tiempo. Ok, estoy intentando entender. O sea, esta es como que una zona... Ok, ok. Zona contaminada. No sé qué signifique, pero bueno. Me cambiaron la misión. Me supongo que eso es como que ayudar a estos tipos. Y... Luego saltamos a la misión principal. La cadencia de fuego de las armas está... Bueno... Poden ser las primeras. Me supongo que... No sé si le puedes bajar como que el... La cadencia de disparo. O esto depende de ti. No sé. Modos de tiro. Ok, podemos cambiar esto. Ni siquiera la derecha. Pero si puedes como que usar la mira. O sea, en caso de que tengas mira de sniper no sé cómo le vas a hacer. Ok, el sistema de cobertura y de disparos me gusta. No está malo. ¿Cómo le cargas? Ah, con X. Ok, eso es como que un mini evento público. Vamos a llamarlo así. Una misión en medio del nada. Me pregunto si se pueden unir como que amigos así... Que te encuentres por ahí. Espero que no este... Si hay... Si este juego tiene matchmaking... Que no sea... Igual de frustrante de que los jugadores de... De... ¿Cómo se llama? De Gears. O sea... Roll disparo. Roll disparo. Puedes golpear a nuestro juego como... Ay cabrón. Ok. Esa es la mina. Vamos a ver. Ok. Esa es la mina. Eh... Quiero ver si puedes golpear. Creo que no. Bueno, parece que ya defendimos a este buen señor. Así que vamos a... O... Me tengo que acercar a él para que me diga... Gracias por defenderme. Toma tu dinero o algo así. Creo que no. Voy a mostrar la misión principal ya de una vez. A ver si no me pongo otra misión diferente. Eh... Me supongo que sería como que esos juegos donde desbloqueas... Bueno, terminas una misión y te salen 10 más. Lo cual no está mal. Sí, o sea... Sí, definitivamente bajaron los gráficos desde la primera vez que lo anunciaron. Pero... Eh... No se ve tan mal. Descate de renas. Ah, ok. Ah, cabrón. Os informamos de que se aproximan agentes de division a vuestra posición. Ya era hora de que mandareis ayuda. ¡Que vengan ahora mismo! ¡Foster! ¡Necesitamos ayuda en las escaleras! ¡Partines por el flanco! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! No sé cómo se funciona el sistema de vida. No... No he visto que me baje mucha vida. Ah, ya lo vi. Está abajito. Ah, ok. La parte de abajo tienes como que todo, ¿no? Siento que estorba tantito, pero está bien. Ok, puedes disparar desde la cobertura. Creo que también puedes tirar granadas, ¿no? Según algo que vi. Ok, no tenemos. Eh... ¿Qué es esto, granadas? Ok, esto... ¿Así? Ah, ok. Ok, si te puedes subir aquí para tener más terreno. Ok, tenemos a un enemigo un poco más fuerte de este lado. No. Como tiras granadas rápido. Bueno, creo que estuvo bastante bien. Creo que te pueden marcar los puntos débiles en puntos rojos. Ok, tu parte de nivel está arriba a la derecha. Aquí estoy viendo tiros a escopeta. Muy imprecisos las armas, eh. Vaya, imagino que... Eh, algo que me estoy dando cuenta es que al parecer los enemigos, mientras están más heridos... ...como que se reduce su... ...su eficiencia. Comunicados. La situación en el exterior está bajo control. Informe oficial. The Division nos ha salvado el culo. Gracias por el informe, Escuadrón Bravo. Eh, no bajéis la guardia ahí fuera. Me alegro de que estéis bien. Ahora a reconstruir nuestra base. Entra y échale un buen vistazo. Por fin he conseguido un transporte y estoy de camino. Vamos a hacer esto juntos. Ok, se quedó silenciado en esta misión, pero no sé para qué arma. Ah, ¿para esto? Sí. Ok, lo equipas así. Tienes mods para esto. Tienes una mira. Creo que ya son nivel 5, ¿no? Ah, no, nivel 4 todavía. Eh, ok. Ya completamos esta misión principal. Eh, no sé dónde está. Misión descubierta. Está un poquito spameado. Ah, ok. El objetivo principal. Eh... Ok, ok. Aquí puedes como que saquear enemigos. Vistolera. Aquí tienes como que los objetos para aumentar tus... Tus capacidades de... No sé, de carga. Está muy confuso, eh. Por el momento no estoy entendiendo nada. Bueno, sí, estoy entendiendo, pero no tanto. Ah, ok, mira. Eh... Por lo que estoy viendo... Ah, no. No, no, no. Iba a decir algo sobre como que los tipos de objetos. O sea, verde, blanco, tipo morado, amarillo, exótico. Zona segura, ok. No puedo usar más niveles aquí. Tal personal. Ah, ok. Ok, es una zona segura para ti. Y nada más para ti. ¿Qué? Agente. Hay que poner la base a punto. Y demostrarle a la gente de Nueva York que van a recuperar su ciudad. Nuestra base de operaciones tiene potencial, pero ahora mismo es una basura y no hay nadie que la ponga en marcha. Y para hacerlo, necesitamos a gente que sepa lo que hace. Como doctores, hay una viróloga que se encarga del hospital del Madison Square Garden. Pero la zona es un infierno. Con ella podríamos poner las instalaciones médicas a funcionar. Sin ella... El comandante de la JTF, Benítez, está combatiendo y no responde. Tráelo de vuelta. Le necesitamos para establecer un ala de seguridad. Y será una inyección de moral. Hay que restablecer los servicios básicos. Necesitamos electricidad por todo lo que supondrá. Había un tío al cargo de eso. Pero algo le pasó cuando nos rescataron. Sin él, no tendremos luz. Isaac puede aplicarse a cada ala de la base y sincronizar su progreso para que tengamos un panorama general de su situación. Y cuanto más estable sea esta base, en mejor forma estará la ciudad. Ok, ok. Tienes todas las operaciones aquí. O sea, esa es como que la zona segura. Vaya, la torre, pero creo que nada más es visible para ti, por lo que leí. Puede movilizarnos y conseguirnos la información y tropas que necesitamos para echar a nuestros enemigos de las calles. Te necesitamos. O sea, no sé si es como que todos sus amigos pueden entrar. O es como que entras y los amigos desaparecen. Y las mejoras son nada más visibles para ti. Pero bueno, creo que aquí le vamos a dejar. Aquí le voy a dejar. Por ahora. Pero bueno, creo que aquí le voy a dejar. Voy a seguir explorando un poco más y ver qué tal es este juego. Pero mientras tanto les acabo de mostrar lo básico de la beta. Recuerden que pueden bajarlo. Creo que dura hasta el 21 de febrero. Y sale para mañana, viernes, para PlayStation 4 y PC. Pero nada señores, espero que les haya gustado. No soy mucho de subir ese tipo de gameplay, si lo saben. Es como que la primera vez que hago ese tipo de cosas. Pero si les gustó, dígamelo. No sé si subirlo otra vez. Subirlo otra vez jugando de Division. Antes de que se acabe la beta. Y ver qué pasa. Y ver qué pasa una vez que sale. Porque lo voy a comprar. Ya que Destiny como que ya se le acabó el contenido. Voy a ver qué tal sale este juego ahora sí que en el canal. Pero bueno gente, eso sería todo. Pero bueno gente, eso sería todo. Nos vemos en el siguiente. Hasta entonces, nos vemos. Está bien. Está bien. Paso este juego. Que voy a hacer un poco a poco. El primer. Preventura es una Micas.